Hola yo soy Cheta Vidiante y hoy les quiero mostrar una técnica culinaria como podemos cocinar a Kool Nabi y también antes por supuesto les voy a enseñar como lo podemos pelar. La receta que les quiero mostrar hoy es una receta de Kool Nabi, básicamente es una receta donde vamos a cocinarlo en su propio jugo agregando sabores y también un poquito de lácteos y crema para que sea muy cremoso y el último un poquito de hierba. Hay Kool Nabi diferentes como podemos ver acá que tienen la cáscara como morado y hay unos que tienen cáscara verde, color verde, adentro los dos tienen la carne blanca muy sólida como una papa básicamente. Si vemos secciones que son patas que son blancos secos o vemos que son muy fibrosos que tienen una fibra como hilo dentro de la misma fruta adentro, entonces ahí no hay que utilizarla que quita esto. Eso sucede por ejemplo cuando se vuelven ya muy anejos o viejos, entonces se vuelve una textura mucho más madura y dura y no son agradables para comer. Hay que buscarlos en una fase cuando están jóvenes para que sean muy blandos y agradables, incluso se pueden comer crudos. También se pueden por supuesto cortar, poner en forma y luego nada más blanquearlos y luego saltearlos o se pueden cortar blanquearlos y luego agregar ensaladas, incluso crudo en ensaladas con manzana o algo así, son muy deliciosos. Hoy les voy a preparar de una manera que me gusta a mí pensar mucho, donde vamos a primero saltear unos shallots con un poquito de mantequilla, agregamos sabores después que los salteamos, aquí los vamos a cortarlos en julianas, nos salteamos las shallots, mantequilla y el culnari, ahí agregamos sabores, condimentos como nuez moscara molida, sal, pimienta y nos salteamos un poquito todo. De ahí vamos a agregar un poquito de crema y leche, líquido, dejamos que se cocine en su propio jugo, que se reduzca. La crema es que salga como una tipo salsa, muy cremoso. Y el último, justo antes he presentado, vamos a agregar un poco de enelo fresco picado, sabe muy rico. Y pues es una de mis recetas preferibles para comer el culinari. Bueno, pero vamos a enseñar, enseñar todas las partes de este principio, como a cortar y después como a cocinar y pues vamos a empezar. Y ya está, escucha. Y ya está. Gracias. ¡Gracias! 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 Y ya está. Y ya está. Muchas gracias por ver mi video hoy. Espero que les gustó o que les sirvió. En caso que sí, por favor, suscríbanse a mi canal y dame un like. Yo soy Chef Tony Bianche. Hasta pronto.